Una carbonera con mi abuelo materno en un pequeño llano en la orilla del río. Mi abuelo hizo un janchito con madera del monte, lo cobijó con hojas de guineo. ¿Qué tal amigos? Walter Givera de Giterapia. Hoy estamos en la Junta de Puerto Rico. ¿Cómo se llama este barrio? Este barrio se llama Portugués, Barrio Portugués. Y comenzamos con don Miguel Ríos Maldonado, nacido en el 48. Eso es así. Dice que tiene 68 años. Correcto. Me gusta la agricultura y nací dentro de ella. ¿Qué te acuerdas de la vida en adjuntas allá en el 48 al 50 y pico? De la vida en adjuntas, lo más que recuerdo y lo que más añoro es la nobleza de la gente. ¿Nobleza? Nobleza. Eran las personas que decían usted y tenga. Eran las personas que si estabas comiendo algo en un restaurante, pasaban por tu lado y te decían el buen provecho. Ahora, lo que he visto muchas veces, a la edad que tengo, dice buen provecho y la gente te mira como asombrado. Algunos como que les molesta por no contestar el gracias. Eso va con lo mismo de abrir la puerta, de hacer adelante, de ceder el paso cuando están guiando. Ceder el paso cuando están guiando. La cortesía. La cortesía. Y el amor al prójimo. Y el amor al prójimo. Las experiencias más impactantes fueron mis abuelos. Uno era un trailista y el otro era un agricultor. Además de agricultor, él era un gallero. Personas que lo conocieron y que compartieron con él las galleras en Puerto Rico, me dicen a Paco, como se le conocía, no había quien le ganara un gallo. La gallera. Yo tengo un tío, parece ya, Jim Jibera, de Guaraguado. Un gallero empedernido, gallero empedernido y comerciante. Y la gallera que él corría era de estas galleras por aquí, Utuado, Ayuya, toda esta área. ¿Tú has jugado a gallo? Una vez incursioné, gané y perdí. Pero la experiencia fue buena. A la larga, comprendí que el gasto es incalculable. Y la atención que hay que darle a los gallos, te roba mucho de tu tiempo. Por lo tanto, desistí, regalé los gallos. Es como tener un hijo. Como tener un hijo, sí. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Mi abuelo, uno era Miguel Ríos Bianchi y el otro era Francisco Maldonado Renta. Ese era el gallero. ¿Ese ha pedido Bianchi? ¿De dónde viene? De Córcega. ¿Tiene sangre Córcega? El materno. ¿Ella camina? Cuando el gatito se paró y vino a trabajar con zorra. ¿Sabes qué es la emoción? Pues de más que nada. Hay gente que, Victoria, que por alguna razón el hijo cayó pinchado con algo y donde no tiene fuerza levantan un tronco, levantan un carro. Yo vi un documentario de una mujer en Estados Unidos. El hijo fue a cambiar una goma al carro que se le había vaciado. El gato se cayó y el muchacho quedó pinchado por el tambor de donde va la goma con los tornillos. ¿Eso corta? Esa mujer, una mujer como de seis pies, gruesa, y lo presentaron. Esa mujer cogió por el bómpel al frente, levantó el carro, lo que dijo, el hijo sacaba la pierna. Y era un carro grande. Está probado que el ser humano tiene una capacidad que desconocemos, realmente. Definitivamente. Y son las emociones las que mueven a una persona para bien o para mal. El ser humano que se sabe controlar es un ser humano de éxito. El ser humano que no se controla es un animal. Exacto. ¿Así? Exacto. Eso es así. Todas las emociones diferentes, como dijiste, buenas o malas, nos llevan a actos buenos o malos. Pero como dice, si se sabe controlar, pues la opción es controlar y aceptar lo bueno. Cuando te criabas allá en los años 50, ¿qué aprendiste de valores de tus abuelos y tus papás? Ya sabemos que la parte del amor al prójimo fue básico. Sí. ¿Alguna otra experiencia buena o mala de esos tiempos? La experiencia mayor es el amor a la naturaleza. Amor al prójimo y amor a la naturaleza. Amor a la naturaleza. Cuando tengo que tumbar un arbusto o un árbol, esté entorpeciendo el camino para ir a la montaña, me causa un dolor tan fuerte en mi mente, en mi corazón, el tener que tumbar ese árbol. Porque es algo vivo, creación de Dios para nuestro disfrute. Y muchas veces opto por no tumbarlo y dejarlo vivir. En estos días estoy leyendo un libro, se llama Matriluxa, es de un psicólogo amigo solo que está en agiterapia, don José Antonio Rodríguez Roche, Tony. Y habla de que el ser humano no tiene derecho a matar nada, ni un animal, ni una planta. Porque de hecho, la vida no se acaba. No es matar, es que cambia de forma, pero sigue viviendo. Un libro hay un profundo que se dedica a explicar lo que es el todo. Cuando hablamos de Dios, eso es el todo. Que es infinito y es atemporal, o sea que no tiene tiempo. Eso de edad, eso de tiempo, no existe. Ni tiempo, ni espacio. Lo que él habla en el libro, que lo puede ver en agiterapia.com, va a la sección de libros. Se llama Matriluxa, o busca José Antonio Rodríguez Roche, Tony, que es el psicólogo. Y este libro es tan importante, porque cuando tú terminas de ver el libro, de hecho yo volví a la página 130, y tu mente cambia. La cosa por la que tú te podrías preocupar, que son tonterías muchas veces, pero a uno le da importancia grande. Entonces cuando tú lees ese libro, empiezas a ampliar tu mente, de que lo que está aquí es temporal, son tonterías, son importantes. Empiezas a pensar más profundamente. Y te alejas de lo material, cosas vanas, y te dan más alto. Entonces puedes entrar en ese espíritu que hablamos ahorita, esa parte del amor por el próximo. Sí. Porque lo estás viendo como algo que es parte de la naturaleza. Todos somos una misma cosa. Me trae a pensar, el ser humano, dentro de su egoísmo materialista, ha querido controlar la naturaleza, y la naturaleza en realidad no necesita del ser humano. El ser humano, diciendo en estas palabras, es un estorbo a la naturaleza. Estamos aquí. Porque te ha contaminado el aire, te ha contaminado el mar, te ha contaminado los ríos, ha querido desviar el cauce de los ríos, que eso ha traído muchos problemas de inundaciones, y eso como consecuencia trae muerte. Ha querido tumbar cuántos árboles a su paso se encuentran. Los árboles son el pulmón del mundo. Por lo tanto, está destruyendo su hábitat. Por consiguiente, se está destruyendo a sí mismo. Es muy cierto. Tengo un amigo que, el doctor Pablo León Hernández, él es pro-agricultura taína. Y a través de esos estudios, ha llegado a la conclusión de que no tenemos que hacer hortalizas. Porque las hortalizas son eso que tú ves aquí, el monte. Entonces lo que él ha hecho es tratar de empezar a dejar la naturaleza quieta. Por ejemplo, hay un sistema que inventó un japonés. Tú echas una semilla, una bolita de barro. Y él coge la bolita de barro, coge una onda, y la tira al monte. Y hace una siembra increíble de lo que esté sembrando, porque al tirar la bolita ahí, como está protegida con el barro, los pichones se la comen. Pues primero tiraba la semilla sola, y los pichones se la comían. Con ese barro lo que hace es que la semilla baje el humendo poco a poco, va creciendo, hasta que crece de ahí, la semilla sale del bajo, y sigue creciendo, ya está fuerte. Y ha hecho siembras así, sin tocar, sin arar, sin hacer nada. Increíble. Interesante. Eso me trae el recuerdo de algo que leí hace años atrás, y fue que la producción de ajos en China había mermado, y los chinos estaban volviéndose locos del por qué las siembras de arroz no estaban dando lo que se supone que dieran. Y acudieron a Inglaterra para buscar científicos allá, que hicieran un estudio para ver qué era lo que estaba sucediendo. Conclusión, a que llegaron los científicos, hay insectos buenos, y hay insectos dañinos. Unos beneficiosos a la siembra, y otros no beneficiosos. Ellos, usando químicos para matar los insectos dañinos, estaban matando los insectos buenos también, y ese era todo el problema. Ahora mismo, recuerdo, porque también pesqué en los ríos, pescaba en los ríos aquí con mis tíos, con mi abuelo, con mi tía, y había mucha pesca. Diría pesca silvestre en estos ríos de estas montañas acá jivas. ¿Por qué profundiza en eso? Pues yo creo que solamente me acuerdo de las chágaras, pero era una cosa chiquita. Porque hay unas que son las chágaras, hay otras que son, le dicen gatas, porque aruñan. Aruñan, pero suave. Los camarones, los dajaos, y las guabinas, que se daban en los charcos. Las otras son las bruquenas, que es parecido a un juez. En la actualidad, hace un par de años atrás, estuvimos pescando en el río de aquí del Bajio. Se le conoce como el río El Corcho. Río El Corcho. El Corcho. Y cuando fue mi sorpresa, que no se veía, no encontré un camarón, no encontré gatas, una que otra chágara, que no daba para hacer un ajo. Pero, ¿qué sucedía? Los químicos. Y estamos en la junta, estamos en un campo metido. Los yermicidas, los abonos, y los, el químico que se usa para matar, este, la siembra de café, matar el insecto dañino. Y eso está pasando en el mundo entero. Pero ya se están abriendo los ojos, porque ahora hay mucha agricultura, lo llaman ecoagricultura. Sin abono. Todo es a través de, por ejemplo, yo una vez vendía unos trituradores de expelicio. Trituradores de expelicio. Una máquina, tú puedes bajar fregadero, que tú eches el prisa ahí, y no hace nada, no hace agua. Entonces, una señora, no lo quería comprar. Estaba con un amigo, que era un experto vendiendo, y ella decía, es que yo no necesito eso. Yo tiro la comida afuera, por la ventana. Y mi amigo le decía, pero ven acá señora, es que eso trae ratones. Sí, sí, pero yo tengo gallina, tengo gato. El gato es como el ratón. O sea, que ella hablaba, de que hay una secuencia, una cosa resuelve la otra. Claro. Y no le pudimos vender. Muy, muy, muy sabio la señora. Muy sabio la señora. Pues en el río, pues no se pudo pescar nada, porque, tanto los ríos, ríos de Ponce, por ejemplo, el río Inabón, yo me crié en Cotolabriel, el río Inabón, que había mucha pesca, iba uno allí, estaba un par de horas pescando, y tú llenabas este medio saco, de camarones, y bruquenas, y las otras cositas que encontrabas. En la actualidad, no hay pesca, no hay pesca. Oye, volviendo a las cosas buenas, ok, eres de niño, y a qué edad te acuerdas, que estabas pescando en los ríos, aquí cuando niño? Toma los 10 años. ¿Te acuerdas de la mejor experiencia, pescando? Mejor experiencia pescando, fue que una vez, estoy en el río Inabón, y pues, metí a uno las manos, por debajo de las piedras, que estaban en el cauce del río, o un hueco que hubiera, y siento algo, hay una, hay una peña, como le decimos nosotros, una laja, y meto una mano por un lado, y meto la mano por otro, y yo digo, aquí traigo algo bueno, cuando levanto la piedra, y me la pego en el pecho, lo que traigo, es una senda, bruquena, me ha mordido un dedo, suelto la piedra, y me cayó en un pie, ¿cuál fue el dolor peor? El de la piedra, definitivamente, wow, ok, sabiste de Ajuntas, De hecho, yo me crié en Yahuecas, que se llama Tiejas de las Aguas. De hecho, de ahí es Dani Torres, vive en Filadelfia. Es un artista, se crió ahí en ese barrio. ¿Alguna otra experiencia que tuviste en Ajunta antes de mudarte para Fonso? Son muchísimas el compartir una carbonera con mi abuelo materno. En un pequeño llano en la orilla del río, mi abuelo hizo un ganchito con madera del monte, lo cobijó con hojas de guineo, hizo un camastro, llevó una colchoneta, como le decíamos, y dormí, pasé una noche con mi abuelo allí. Eso fue algo que jamás se me olvidó. Y velando la hoguera, que no se fuera a quemar. Al otro día, cuando desperté, ya mi abuelo había roto la hoguera, como se le dice, y estaba mojando el carbón para que no se siguiera quemando. Como el río estaba cerca, se hacía en las hogueras cerca del río. ¿Ya es ilegal hacer carbonera? Creo que sí, creo que sí. Es ilegal porque tiene que tumbar árboles verdes. Pero esa experiencia fue una de las experiencias mágicas de mi vida. Tendría como 12 años. Le voy a poner aquí, le voy a añadir el audio de una poesía que hizo don José Antonio Rodríguez Roche, La Carbonera. Él cuenta, él se escribió en Villalba, en un campo de Villalba, y él cuenta cómo era La Carbonera para aquel tiempo. Él, al lujo de detalle, en forma poética, representa lo que es La Carbonera. Eso es cortesía de agiterapia. Estamos hablando con don Miguel Ríos Maldonado, nacido en el 48 en las Juntas, vivió aquí como unos 7 años, y luego se mudó a Ponce, Puerto Rico. Cuéntame de esa mudanza. Esa mudanza pues yo tendría como unos 6 años y medio. Y pues, por cuestiones de trabajo, mi papá se mudó a Ponce, al barrio La Cantera de Ponce, en la calle Acueducto. Y ahí pude comprobar por qué le llaman La Cantera. Porque la casita que alquiló, de noche, las pedradas que caían encima del zinc, no dejaban dormir a uno. Y esa es la experiencia que tuve en La Cantera. Una vez, como era un niño todavía, una vez, la escuelita, no recuerdo el nombre de la escuela, estuve allí en primer grado. Y una vez salgo de la escuela, o iba para la escuela, y estaba el carnaval de Ponce, y las máscaras, y los muchachos con las caretas, pero ya esos eran muchachos, éste jóvenes. Entonces, le cogí un miedo, que no encontraba cómo llegar a la escuela. Porque, pues, desconocía de eso, no había visto eso nunca. Esa fue otra de las experiencias que pasé en Ponce. Pues, de Ponce, del barrio La Cantera, ahí otra cosa que recuerdo, que me da gracia, fue que mami, pues, ya no soportaba aquello allí, las casas unas pegadas con la otra, y le dice a papi, si no me sacas de aquí, yo me voy para casa de mi papá. Así que papi, buscó a donde mudarnos, y fuimos a tener al pueblo de Guánica. En Guánica, cogí hasta el tercer grado, en la escuela María Luisa McDougall. Todavía la recuerdo, en una casita que papi alquiló, que era de don Pedro Nieves. Me encantó el pueblo, y todavía me gusta, y de vez en cuando paso por donde vivimos, que ya la casita de madera no existe. Hay una casita, pero en cemento, en concreto. Pertenecí a los Escuchas, a los Boy Scouts, en Guánica, y las experiencias fueron fantásticas. Visitamos algunos, dos de los fuertes españoles, que todavía existen. ¿De qué año estamos hablando? Estoy hablando de, a ver, 28, un par 58. Dos fuertes españoles. Sí. Y había caña ahí, ¿verdad? Sí, había ciertos sitios donde había caña. Allí hubo una petroquímica, no puedo llamarla, se llamaba la González Chemical, que ahí fue que mi papá, empezó a trabajar, y mi tío, hermano de él, también trabajó en la González Chemical. Muy buen sueldo, para aquellos tiempos, hasta que se formó una huelga, y hubo pedrada, y hubo cabezas, este, con pedrada, una cosa muy violenta. La fábrica se dejó, y nunca más abrieron. Allí está el, el monstruo de fábrica, todavía con los viejos, hemos decidido, González Chemical. Juina de González Chemical, en Guánica. Ellos producían abono, y otro tipo de químicos, producían azogues, producían ácido, muriáticos, ácido, diferentes clases de ácido. Volviendo un poquito al campo, ¿cuál era tu comida favorita? Arroz con pollo, habichuelas, y tostones. ¿Tocinas de plátano o de panamé? De plátano. Todavía es mi comida favorita. ¿Y tú cocinas? Sí, me encanta cocinar. Decían antes, que un ser humano debe saber tres cosas. Una no era cocinar, una era un oficio, una profesión, y saber tocar un instrumento. Yo siempre digo, que debe añadirle, el saber cocinar. Claro que sí, claro que sí. Debería, todos los hombres, aprender a cocinar algo. Ahora mismo tengo un vecino, que tuvo problemas con la esposa, y no sabe freír un huevo. Pues tendrá que estar comiendo, en un fast food. Pero eso es así. Debe aprender a cocinar, y saber, yo he hecho a robar mi copa, si tengo que mapear, mapeo, bajer, bajo. Conozco de muchísimas cosas. Parte del grupo de agiterapia, tengo a don Juan Domínguez. Juan Domínguez es una persona, que tiene 78 años más o menos. Y él es como tú. Él lo mismo, lava, que frega, que cocina, hace todo. Y su esposa es bien, bien efectiva en todas las cosas, pero él hace todas esas cosas. Yo, aprendí a cocinar, cuando era chiquito. Un día, mis papás fueron para una cita médica, o algo. Ya por la tarde, tarde, cinco y media, por ahí. Mis amados decían, yo era el mayor de tres. Que tenían hambre. Y vino el más chiquito, llorando de mí, que tenía hambre. Pues no te preocupes, yo te voy a cocinar algo. Yo saco a cocinar. Saqué la olla, eché agua, le eché arroz, y empecé a cocinarlo. Cada vez que se secaba, yo echaba más agua. Nunca le eché sal. Se lo di a mi hermano, una mogolla. Y decía, es que esto, no sabe bueno, echarle ketchup. Cuando yo a mi mamá, le dije, mami, ¿cómo es que esto se hace el ajo? Porque a mí no me quedó bien, entonces ella me explicó cómo se hace el ajo. Y de para abajo, yo cocino, yo cocino de todo. Yo hago, esta semana pasada, hice ajo chino, pepper steak, de pollo, de carne de je, hace el ajo con pollo, y la bichuela, y los tostones, lo se hace. ¿Cuál es el secreto del tostón, de plátano? ¿Cuál es el secreto? Porque hay tostones y a tostones. Déjalos en agua con sal, después de... ¿De partirlo? Después de partirlo. Entonces, después de partirlo, después que los sofríes un poquito, un poquito, que doren un poquito, lo voltea, que doren un poquito para ambos lados, entonces, lo aplasta, meterlo en agua con sal ahí. O sea, primero lo corto y lo frío, no sin agua. Ajá. Y después lo saco de ahí doradito. ¿Y qué tan grueso es el tostón? Bueno, vas cortándolos como de a pulgada. Ok. Dependiendo de como quiera. Este, hay un tostón que es riquísimo y es el guineo morado. Es el mejor tostón que se compra. ¿Lo has probado? Yo hago el guineo morado cuando bajo a la finca o los encuentro y los compro y tú haces el tostón del guineo morado completo. sin partirlo en cantito. Te queda como una torre. Hay un pueblo, creo que es Aguada, que hay un negocio que se llama El Plátano Loco. Ajá. Tú vas a ese lugar que es atrapado en una montaña y te hacen un hamburger, pero en vez de pan usan un plátano y te hacen unos tostones así, plátano de helado a helado, cortado de helado a helado. Ajá, riquísimo. Un tostón enorme. Es tremenda experiencia. Tremenda experiencia. Pues cocino esto. En estos días que he estado acá cuidando a mi mamá, pues he incursionado como panadero haciendo pan. Lo he hecho y me ha quedado bueno porque mi tía ha decidido está bueno. Dice que la necesidad es la madre de invención. Pues hago de todo, pionono, panadillas, de cuantas cosas hay. ¿Y eres bueno haciendo los piononos? Sí. Cuéntame, los piononos. Me encantan los piononos. No, después del pionono cortas el plátano maduro en lasca de un punto a otro. Entonces, sofríes eso, los pones en papel toalla que vos te recuejas el aceite. Entonces, tienes carne, ¿qué? ¿Te lo tapa la boca? Tienes carne molida que la estás sofrida cocinando. La estás cocinando. Le echas por los ingredientes para que te quede con buen sabor. Entonces, si quieres echarle un cantito de queso, un cantito de queso, lasca de queso, se la echas encima después que echar. torce el plátano. Vamos por partes. El plátano lo coge y hace una rueda. Una rueda. Lo pinchas con un palillo, le echas la carne y al lado, si quieres, le puedes dar una vuelta tapando ambas y otro palillo. y lo echas a freír. ¿Usa trigo? Se puede usar un poquito de trigo para que ayude. Yo escucho que le echan huevo mezclado con trigo para que le haga la capa. La capita. La religión, ¿cómo era la religión de tu que te criaste? ¿Qué expresión tú tienes? La religión, pues, había tanto respeto a Dios y tanto temor que se veía en las personas al pecado. Eran, en el caso mío, pues, católicos. Pues, estas personas eran muy... Llevaban la religión como debe ser. Y esto, pues, ¿qué engendra esto? Pues, esto engendra seres humanos buenos. Con buenos pensamientos, con buenas intenciones, con amor al prójimo. La religión se llevaba como se debe llevar. O sea, no es decir soy de esta religión o soy de aquella, pero de la boca para afuera, como se dice. Y lo que conociste para el tiempo era más que la iglesia católica. Sí, sí. Que no proliferaba a la protestante. No. Y he continuado en la católica. ¿A qué iglesia católica generalmente frecuenta? Barrio Tiber, nuestra capilla de señora de la medalla milagrosa. Qué bonito nombre. Nuestra señora de la medalla milagrosa. Iglesia se fundó hace más de ochenta años. Debe tener como ochenta y cinco años ya. En Barrio Tiber, sector jacana. ¿Qué aprendiste de agricultura hacia algo? ¿O tu papá no era como tal agricultor? Papi no, papi no era agricultor, troquero. ¿Cuándo aprendiste a guiar? Aprendí a guiar como los once años porque yo quería aprender a guiar y hacía que guiaba. Y un día mi padre estaba cargando piedras a un agregate en Ponce que estaba cerca de donde era la vegetería Bonin, en la rambla. Y pues terminó los viajes que iba a dar. Eso fue un sábado. Cuando venimos del sector de la rambla de Ponce hacia Cotolauré que vivíamos se metió por lo que llamaban el callejón de Mercedita. Era un a través de un cañaderal. Era un callejón bien ancho y que llegaba hasta el central de Mercedita. Papi se metió por ahí porque no había mucho tráfico. Apagó el troc, se bajó del troc y le dice échate para allá. Y yo papi ¿qué vas a hacer? Y yo dice no, échate para allá, échate para allá. Y entonces abrió la puerta y le dice prende el troc ahora, mire qué es lo que vas a hacer. Pues, y un troc de tumbas grande. Y estándar. Estándar, pues claro. Pues, me dice ¿qué es lo que vas a hacer? Yo digo, pues, prenderlo. Acuérdate que está en un cambio. Sí, está bien, pues lo puse, metí el cloche. Ya yo sabía eso más o menos. Y ya puse el neutro. Los chifrenos. Prendelos. Pum, prendió. Mete el cloche ahora. Metí el cloche. Puso en segunda, pues, primero demasiado fuerte y salía demasiado lento. Puso en segunda, me puse en segunda. Ahora ve sacando, ya de un chispito de gasolina ve sacando el cloche. Chacho, saco el... La cuestión es que ahí aprendí. Llegué casi hasta Central Mercedita y de allá para acá lo traje. Y aprendí. Muy bien. Aprendí a 11 años. Yo aprendí de esta forma. El viejo mío tenía, era maestro, pero tenía una finca de café y compraba café a todo el barrio y lo porrezaba, lo secaba, ¿no? Y lo llevaba a cafetero, de la Junta a Ponce, a cafetero. Y en esos viajes, pues, la guava está cargada, una guava es a Willy y va bien lento. Pues yo empecé de chiquitito, sentado en la falda de él, guiando. Pues él, él, pues no llegaba a los pedales en eso, así. Entonces, de ahí brinqué a que teníamos una cantera hacia que alcance como el camino era de bajo, a ver que estaba echando pie donde quiera porque si no nos quedábamos. Pues íbamos a buscar la cantera a buscar con un carretón. Tengo un jeep también con un carretón. Y pues yo empecé a coger el jueguito al jeep y empecé a ir. Me convirtió un experto en dar diversa con un carretón. Yo entré al AMI en el 80 y para entonces era todo eso estándar, los troces estándar de 500 toneladas con carretón. cuando me montaron para entregarme en un trailer con carretón que yo de Jibber sacaba aquello como si yo era un experto y decía ¡Jayo! ¿Cómo tú sabes eso? Y yo decía ¡Mir, ya me crié con esta peteja! ¡Experiencia linda! Como el ají que te pica quizás solo tu existencia se eleva tu conciencia en acción te modifica este mundo se complica y requiere de tu acción entre poema y canción que tratan de buena gana la literatura que te salva para la revolución en rola 2 1 2 2 6 2 7